¡Ay! Puedo cambiar. Puedo cambiar. Puedo cambiar. ¿Dónde estoy? ¡Volví! ¡Y estoy vivo! ¡Aún no es la mañana de Navidad! ¡Aún no hay tiempo para arreglar las cosas! ¡Titufando la morada! ¡Fa-la-la-la-la! ¡La-la-la-la! ¡Qué dichosa temporada! ¡Fa-la-la-la-la! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué pitufoso! ¡Ya despertaron! Gruñón, ¿tú hiciste todo esto? ¡Y horné el pastel! Y... ¡Me equivoqué! ¡La Navidad no es época para odiar! ¡Para eso es el resto del año! Estaba muy ocupado pensando en lo que yo quería. Y no vi que el obsequio de verdad es tener una familia que me quiere. Aunque sea un gruñón. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Sé que no es el planeador que siempre has querido, pero... lo hice especial para ti. ¡Gracias, papá! ¡Un sombrero nuevo! ¡Oh! 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 ¡La hice para todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Sí! Oigan, un momento. Si papá sabía que yo quería un planeador... ¡Recuerda! ¡Lo hice para ti! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Woo! 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 ¡Oh! ¡Oh... oh no! ¡Oh! ¡Odio la nieve! ¡Odio tener... frío! Y odio las zanahorias, pero más que nada, odio que la Navidad solo sea una vez al año.